En este vídeo te traemos una nueva competición de trading gracias a nuestros amigos de Gate.io Se trata de una competición en la cual vamos a tener dos equipos Por un lado tenemos el equipo de Cathy y por otro lado el equipo de Hamsters Son Meme Coins, son criptomonedas de Meme Coins Y tenemos esta competición en la cual van a repartir 50.000 dólares en premios Hemos compartido esta promoción en el directo de ayer y también en nuestro canal y grupo de Telegram Ya que realmente la participación que están teniendo esta promoción no es muy elevada Por lo que tenemos muchas posibilidades de llevarnos gran parte de estos premios de 50.000 dólares Que están repartiendo en esta promo Así que no me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas Especialmente que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram Ya que por allí vamos a formar el equipo a generar volumen y de esta forma llevarnos las recompensas Así que sí, ahora no me enrollo más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas Porque empezamos Antes de nada, si no tienes cuenta en Gate.io, este es el mejor momento para que la crees Ya que gracias a esta campaña, que tendrás el link abajo en la descripción del vídeo Te vas a llevar 10 dólares totalmente retirables por cumplir dos tareas muy sencillas Además de estar participando en la promo y tener la posibilidad de llevarte una gran parte de estos premios También te vas a llevar 10 dólares sí o sí garantizados Como siempre, en nuestra web satoshifactory.com En la pestaña de Exchange tienes un artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el Exchange de Gate.io Llevamos mucho tiempo colaborando con este Exchange Es brutal porque nos ofrece múltiples oportunidades para llevarnos todo tipo de criptomonedas de forma súper fácil Es muy sencillo de utilizar y además no está registrado dentro de España Por lo que es una muy buena forma de mover nuestras criptomonedas fuera de España Por lo que es muy interesante que tengas cuenta en Gate.io Para participar en esta promo es realmente muy sencillo Aquí tenemos la información oficial Todavía quedan unos días para poder participar ya que finalizará el próximo día 19 de septiembre Aquí tenemos la fecha de finalización Y básicamente debemos unirnos a esta promoción Una vez tengamos la cuenta creada en Gate.io Te repito, tienes el link abajo para llevarte los 10 dólares totalmente retirables A continuación tendrás este link en el cual debes acceder y pulsar sobre unirte ahora Tenemos a continuación dos equipos Por un lado tenemos el equipo de Cati Es el cual estamos participando nosotros desde Satoshi Factory Y en el cual te animamos a que te unas Ya que de esta forma vamos a generar volumen juntos Y vamos a competir contra el otro equipo que es el de Hamster De esta forma pues tendremos más posibilidades de llevarnos esta recompensa Ahora veremos que realmente es muy viable porque no hay una gran participación Por lo que haciendo poco volumen, haciendo trading Vamos a conseguir buenas posiciones En mi caso, ayer mismo en el directo estuve probándolo Porque me pareció una muy buena opción para llevarnos buenas recompensas Y empecé a hacer trading en directo solamente para generar el volumen este que estás viendo Lo hice con 30 dólares Empecé a comprar, vender, comprar, vender sin ningún tipo de sentido Más que generar volumen Y en un momento actualicé al ranking número 6 Es decir, estoy en la posición número 6 Por lo que aquí abajo tenemos los rankings Podemos ver que en nuestro equipo En el equipo de Cati, el primer usuario tiene 1.278 dólares de volumen Lo cual no es absolutamente nada ¿Vale? Aquí podemos ver que ya estamos en el ranking número 6 Con los 296 dólares de volumen Por lo que si os unéis al equipo Vamos a estar generando volumen de forma comunitaria Y esto nos va a dar más oportunidades de llevarnos estos premios Como digo, no hay una gran participación A diferencia de por ejemplo exchange como Binance Como Gate.io O exchange que son muchísimo más masivos En este caso no hay tanta participación Por lo que las probabilidades de llevarnos estos premios son muy muy buenas Volvamos a las instrucciones oficiales Ya que aquí está todo explicado ¿Vale? Paso número 1 Crear la cuenta y verificarla en Gate.io Tienes el link abajo para llevarte los 10 dólares Paso número 2 Unirte a esta campaña También tendrás el link abajo Y paso número 3 Seleccionar en qué equipo queremos unirnos Te recomiendo que lo hagas en el nuestro Ya que de esta forma pues repartiremos premios dentro de la comunidad A continuación, una vez ya tengamos Estemos unidos a nuestro equipo ¿Vale? Cómo participar en el evento Seleccionamos el equipo ¿Vale? Ya estamos dentro de Cati Y debemos completar comercio al contado Comercio en Spot Utilizando las criptomonedas que estén dentro del equipo de Cati Por ejemplo tenemos Cati PopCat Mew Moc Mannequí Noob Cat Etcétera ¿Vale? Tenemos algunas más Es muy fácil Al final no nos interesa No vamos a holdear estas monedas Simplemente las vamos a comprar y vender Para de esta forma pues aumentar nuestro volumen en trading De esta forma pues entrar dentro del ranking Y optar a estos premios que vamos a pasar a describir En el premio número 1 Tenemos aquí para el número 1 Para el ganador número 1 Un premio de 2.000 dólares En el número 2.200 Número 3.800 Número 4.20 Tenemos unos 3.200 a repartir Que pueden ser unos 500 dólares aproximadamente Luego desde el 21 hasta el 100 También tenemos 5.000 dólares Que van a ser 200 Y por último tenemos para el resto de participantes 50 dólares para cada uno de ellos Por otro lado aquí también nos indica que debemos premintear ahora Esto no me queda del todo del todo claro Si tú tienes más información al respecto Por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios Pero bueno básicamente vamos a abrirlo en una nueva pestaña Y vamos a entrar directamente Para premintear una pequeña cantidad de USDT ¿Vale? Ya que básicamente nos dije Dirígete a la página de Cati Premind ¿Vale? Hace stake de USDT y acuña Cati Así que abrimos esta opción Y aquí dentro debería de dejarnos premintear Acuñar ahora USDT Y vamos a decirle que queremos acuñar pues 10 dólares ¿Vale? Para que de esta forma estemos cumpliendo con todos los objetivos Le damos a acuñación Y listo Creo que con esto ya nos deja comercializar Directamente en esta pestaña ¿Vale? Por lo que ahora ya podríamos generar volumen Yo de todos modos ayer no lo hice No hice esto de premintear el USDT Y directamente me dejó comercializar sin ningún tipo de problema Y como puedes ver estoy en el ranking número 5 ¿Vale? Tal y como te acabo de mostrar En el ranking número 6 Perdón Así que bien En el bono número 1 Tenemos todos estos premios Que acabamos de mostrar Es un total de 20.000 dólares en premios ¿Vale? A continuación tenemos la opción de Premint ¿Vale? Lo que acabamos de mostrar también Bono número 2 Este es exclusivo para nuevos usuarios Con este es el que te vas a llevar 10 dólares totalmente gratis Para poder optar a este Pues debes crear tu cuenta Verificar tu identidad ¿Vale? Verificar tu KIC Y por último Hacer un trading de por lo menos 50 dólares Haciendo lo mismo que estamos haciendo ¿Vale? Operando en este equipo de MemeCoins de Cathy Con esto te vas a llevar 10 dólares totalmente retirables ¿Vale? Hay un pool de 20.000 dólares para todos estos nuevos usuarios ¿Vale? Tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo Es muy fácil ¿Vale? Para registrarte Además lo tienes todo explicado en este post de nuestra web SatoshiFactory.com O en el vídeo que te dejamos por aquí arriba Para que accedas y no te pierdas absolutamente nada ¿Vale? Como te digo es francamente muy fácil Correo electrónico, contraseña, país de residencia Aceptas términos y condiciones Y a continuación vas verificando todo lo que te vaya pidiendo Simplemente será tu KYC Y listo En este momento ya puedes registrarte en la promo Y hacer un depósito Y tradear por un mínimo de 50 dólares o más Al igual que lo vamos a hacer ahora a continuación Con esto te llevarás estos 10 dólares totalmente gratis Bueno, número 3 Recompensas por recomendación Es decir, si tú invitas a familiares o amigos Al igual que yo te estoy invitando a ti a que participes Te vas a llevar también recompensas extra Y si invitas a más de 3 usuarios al equipo Te vas a llevar una parte del pool de 10.000 dólares restantes que quedan Dentro de todas las personas que estén invitando a sus familiares o amigos Aquí tienes también las 3 tablas con las 3 promociones ¿Vale? Y los términos y condiciones Realmente es muy fácil ¿Vale? Muy sencillito participar Importante siempre clicar en unirse ahora Para de esta forma estar participando Y en el momento que ya estemos unidos al equipo ¿Vale? Muy importante también unirse al equipo de Kati Para de esta forma unirte al equipo de Satoshi Factory Y de esta forma vamos a repartir Si tenemos un buen premio con toda la comunidad O por lo menos con la comunidad que esté activa participando Le daríamos a Trade Now Y directamente ya nos va a llevar a el par de trading Que en este caso con Kati USDT ¿Vale? Podríamos hacerlo también con las otras monedas que hemos visto Todas las otras que nos ofrece Como PopCat, Mew, Mock, etc. Pero en este caso si le damos a Trade Now Nos lleva directamente a la de Kati Aquí lo que estoy haciendo yo es irme a mercado Ahora mismo tengo 18 dólares ¿Vale? Y tengo también 9.23 Kati Y básicamente lo que voy a hacer es comprar y vender Simplemente para ir generando volumen Vamos a darle comprar al máximo El máximo de USDT que tenemos ahora mismo Que son 18 dólares Nos van a dar 31 Kati Vamos a decirle que ok Compramos a mercado para no tener que esperar a que se ejecute la orden Directamente ya se ha comprado Tenemos ahora un total de 40 tokens Kati Vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a venderlo todo a mercado ¿Vale? Vamos a vender Y con esto estamos haciendo 40 dólares Por cada compra y por cada venta Ahora mismo no tengo demasiados USDT Pero sería cuestión de pondear la cuenta Con 100, 200 o con lo que yo considere Y de esta forma ir moviendo volumen ¿Vale? Lo voy a hacer durante estos días Todavía quedan 8 días para poder participar Como ya hemos indicado Y es tan sencillo como lo que estamos mostrando Simplemente vamos comprando y vendiendo ¿Vale? Y de esta forma pues vamos generando más y más volumen De esta forma iremos aumentando nuestro ranking Y tendremos más posibilidades de llevarnos Algunos de estos premios que hemos mostrado Como puedes ver es muy muy fácil Vamos a venderlo Lo mantenemos ahora de momento en dólares Y si volvemos a la página anterior Aquí podemos ver que nos indica en esta pestaña de información Que tarda dos horas aproximadamente En reflejarse la actualización de nuestro ranking Es decir la actualización del volumen que llevamos tradeado Y de esta forma pues nuestro ranking Tardará aproximadamente dos horas en actualizarse En cualquier caso es cuestión de tener un poco de paciencia Y como puedes ver ayer ya hice la prueba Y estoy en el ranking número 6 Con esto ya estaría optando a llevarme alguna de las recompensas Por ello te animo a que participes Porque es muy fácil Como acabas de ver es tan sencillo como lo que estamos haciendo Si entras dentro del top 10 Ya vas a estar llevándote algunas recompensas Por lo que merece mucho la pena Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado y servido esta información Si es así como siempre te animo a que te dejes un buen like Y te suscribas De verdad que no te cuesta absolutamente nada Y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo Para seguir creando y compartiendo Este tipo de contenido con toda la comunidad Muy importante que te unas a nuestro canal y grupo de Telegram Ya que por aquí vamos a estar compartiendo Todas estas promociones Actualizaciones de las mismas y demás Para ver cómo vamos aumentando este volumen O cualquier duda que pueda surgir La vamos a resolver directamente con toda la comunidad Ahora ya sí me despido Espero que tengas un excelente día Muchas gracias por tu tiempo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!